Yo quiero... A la media noche hubo una extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido para arreglar las diferencias que no las dejaban trabajar. El martillo pretendía ejercer la presidencia de la reunión, pero en sentido a la asamblea se notificó que no había que reducir. Martillo. Yo quiero ser presidente y tú no puedes ser presidente. ¿Por qué no? Bueno, porque no. ¿Y por qué no darme una razón? Porque te pasas mucho ruido y eres muy inútil. Que si yo no puedo ser presidente les quiera el tornillo. No, pues no. ¿Por qué no? Tú declarado presidente, tú tampoco puedes ser. ¿Por qué? Porque no. ¿Qué? Solo puedes ser alguien que no va a ruido. Si yo no va a ruido. Tú quieres ser ruido. No. Tú también has sido ruido. No. Y tú también has sido ruido. No. Sí. Sí. No. Sí. Aprobar el tornillo de rodillas. No. ¿Alto? ¿Es accidente? No. Sí. No. Sí. ¿Es cierto? ¿Es un ruido que no quiere? ¿Seguro, supuesto? No. 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 Él tampoco. Él no va a ruido. Él se lo arruinó en tan delicado momento. Apareció en la... Miren, brava dice el gatilitero que se puso en el derecho, que la mujer inició su trabajo. Esto utilizó el martillo, la rica, el merlo y el tornillo. Muestra acción es el otro escenario. Vamos a ir a estar. No se sienta. Gracias. 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 Gracias.